Próximamente, las estaciones de servicio de la ciudad contarán con este QR que contiene importante información. El convenio del municipio con la Cámara de Expendedores de Combustibles busca seguir posicionando a Santa Fe como destino turístico. Una interacción entre el sector privado y el sector público que creemos que va a beneficiar al visitante de la ciudad. Vamos a estar poniendo los QR georreferenciales y con toda la información de la parte gastronómica, hotelera de la ciudad. Como así también todos aquellos puntos de interés que pueden ser visitados por quienes ocasionalmente se acercan a la ciudad. Así que en cada estación de servicio va a haber un código QR para que el visitante pueda tener información de qué hacer, dónde hacerlo. Hay enlace con audio guías, así que es un trabajo muy importante que se ha hecho desde Zafetur. También el convenio se firma con la municipalidad y la federación que nuclea todas las estaciones de servicio de la provincia. Por eso esto es tan importante porque va a estar este QR no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino que esto va a estar también en todas las estaciones de servicio de la provincia, que es a todas las estaciones que nosotros representamos, con lo cual alguien ya que no es de la ciudad puede estar diciendo que hago un día que voy a Santa Fe, un fin de semana con la familia. Entonces creemos que es una muy buena medida, un buen adelanto tecnológico y bueno, a disposición para entre todos potenciar a la ciudad de Santa Fe. Este QR, Emilio, contiene información valiosa y muy completa de la ciudad. Sí, sí, pueden hacer la prueba. El QR tiene las audio guías explicando a dónde estamos parados, hasta también los lugares gastronómicos, a dónde podemos ir. Le vamos a incorporar también ahora el mapeo de las estaciones de servicio. Creemos que las estaciones de servicio forman parte de lo que es el entramado de la ciudad de Santa Fe y los empleados van a terminar siendo embajadores porque después de esto también va a haber capacitaciones para ellos, para que sepan qué están diciendo y a dónde pueden enviar. Cuando uno llega a una ciudad muchas veces va a una estación de servicio y pregunta, bueno, ahora no solamente van a preguntar sino que van a tener toda la información.